¡Ey! ¡Buenos todos guapísimos! Aquí Vegetta777 En un campeón directo de Minecraft Y en el día de hoy nos encontramos en la modalidad de Lucky Island Cogemos los bloques y vamos directamente Al combate porque hoy tenía muchas ganas De grabar este modo, no sé exactamente por qué Pero me he dicho, hoy lo voy a petar Y vamos a destrozar con partidas Espectaculares, tenemos a un tío que es arquero Ahí al fondo, le vamos a enseñar como se dispara Ahí la primera que le metemos Cuidadito, ya ha desperdiciado 3 de sus flechas Creo que es lo máximo que tenía Así que aprovechamos para construir E ir directamente a por él lo antes posible Vamos, 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 ahí estamos Saltamos, tiene que pillar, tiene que pillar Venga, 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 a por este hombre Antes de que dé tiempo, a equiparse mejor Cuidado, flechas, no tiene flechas ¡Woohoo! ¡Vamos! El primero que pilla Tiene un pico, tiene un hacha Pero tiene, ¿sabes qué? La muerte A sus espaldas Y de frente también, cuidado, que me mata Ahí estamos, lo matamos, pillamos el Iron Comemos un poquito Este tío se iba a equipar súper bien Así que hemos tenido bastante suerte Comenzando cogiendo sus cosas Bajamos aquí, necesito una pechera Deprisita, hacemos la pechera, perfecto Hay que intentar siempre optimizar al máximo el tiempo Quitamos esto, cogemos esto y esto Ahí lo llevas Y vamos a por el bloque de diamante que he visto en el centro Ahí estamos, perfecto tío La verdad que hemos comenzado muy bien Pero mejor aún, vamos a acabar ¡Vamos! ¡Hoy estamos a tope! Full HD 1080, pillamos el bloque ¡Pillamos dos bloques! ¡Uno no! ¡Dos! Ender Pearls ¡Atento! ¡Ostras! ¡Y otro bloque más! ¿Pero qué está pasando hoy? ¿No será esto? Bueno, ¿y pociones? Chico, que ya no me queda nada más Vale, volvemos a la isla de este hombre Deprisita y nos equipamos Disculpad porque otras veces vamos más a saco Pero es que mira, lo que me ha toco ahora mismo Es la leche del cordero Ahí estamos, tenemos para el hacha Nos hacemos un casco, perfecto Nos hacemos unas botas, perfecto Ahí lo llevas Y nos quitamos todo, venga Nos equipamos, necesito un palo O dos palos, mejor dicho Venga, quitamos esto, por favor Ahí lo llevas, nos hacemos un palo Y directamente un hacha Con el hacha ya, estamos a full Pero es que a full, a niveles Increíbles, en muy poquito tiempo Lo hemos petado Pues venga, salimos de esta zona Como auténticos cracks Que somos Y nos vamos al centro ¡Wua! ¡Wua! Venga, estamos aquí Comemos Vale, 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 vale Dicen que no soy yo, soy el vegeta falso Seguimos avanzando Debe ser que antes creo que ha habido Habido alguna partida que hay gente que se hace pasar por mi Y luego mucha gente se lo cree Y otros no se lo creen Y bueno, en fin El día de siempre Cuidadito Cuidadito Vamos Buenísima esa No te ha servido nada, pero bueno Esta sí te ha servido Esta sí te ha servido Vamos 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 Perfecto Se va, se va, se va, se va Se va No tiene salida No tiene salida No tiene salida Bueno, si ya tiene, de leches Vámonos Manzana de oro Aquí viene el otro Mucho cuidado que aquí está viniendo el otro Os intenta acercar a coger las cosas Ahí, cuidado Le damos Le damos Le damos Fuh, hemos fallido una flecha Me cago en todo, macho Vamos A por este hombre Uh Se ha hecho un buen parkour, eh Se ha hecho un buen parkour el tío Porque aquí puedes pillar muy fácilmente Vamos ahí, vamos ahí Vamos, vamos Buenísima, me quema Perfecto, muerto Uh Bien Comemos las manzanas Y nos aproximamos Hacia el otro jugador que queda Que está justo ahí enfrente Por detrás no viene nadie Si, detrás tenemos uno ¿Qué te pasa a ti? Pregunto ¿Qué te pasa a ti? Flechita Vamos, cuidado Que desde allí Te puedes ir a la lava Me han dicho a mí Dios no quiera que le vayas a la lava, compañero Vale, si se asoma Si se asoma Vale, lo que no sabe Es que tenemos una cosa que se llama Enderpearls Vale, entonces Ueh Cogemos todo esto Necesito pociones Vale, necesito Tira flechas Tira flechas si quieres Tira flechas No, ya no más Vale Entonces, necesito pociones Deprisita Nos quitamos esto Nos quitamos esto Me equipo con esto Nunca se sabe Y poción No Ahí estamos Atrás No me lo esperaba para nada, tío Muy buena, eh Muy buena Si estáis viendo el vídeo O eres suscriptor o lo que sea De verdad que muy buena partida Porque esta Este ataque que me has hecho Me podría haber matado Perfectamente Si no me mata, eh Porque igual consigue matarme Vale No lo he conseguido Uff, pues mira Por muy poquito, tío De verdad que buenísima Comemos Ostras Pedrín Como va ese Ostras Pedrín Como va ese de Kivado No Vale Cuidadito Cuidadito Tiramos Enderpearl Vale Vale Y mucho cuidado Poción de generación Vale Ahí estamos Uff Vale Necesito unas cuantas cosas Vale Vale Esto por aquí Esto por acá Vale, bien Cuidado Comemos Uff Madre mía, tío Madre mía Vale Está costando el combate, eh Muy buena Muy buena Enchufamos 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 Vale Está justo detrás Uff Vale, 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 vale Hop Vamos, vamos, vamos Vamos Muy buena Está muy buena Buenísima, tío Buenísima, chapo por ti Lo has hecho genial aquí Vamos Perfecto 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 Muy buena, tío Muy buena, GG Wow Madre del amor hermoso Madre del amor hermoso GG Crack Pracatacata Y ahora se dan cuenta que soy yo Porque pone el youtuber Wow Primera victoria Nueva partida que comenzamos Y directamente Hacia la victoria Tenemos pociones Bueno, pociones Experiencia mejor dicho Y mesa encantamiento Atentos Pues nada Hombre, a las muy malas Esa explosión nos da bloques Que quieras que no Hay que ver el lado positivo de las cosas Tenemos bloques también Perfecto, podemos ir al centro Porque si vamos a alguna isla ahora mismo Sin ningún tipo de arma Seguramente pillemos Tenemos arco y flechas y zanahorias Hombre, con esto podemos matar a alguien Con esto podemos matar a alguien Pero también podemos ir al centro Vamos a ir a por este Me gusta además que tiene armadura Así que las muy malas Sacamos algo de ventaja Venga Pues vamos a por este hombre Diréis, solo tienes flechas Lo sé Lo sé Pero estas flechas Para mí Es suficiente Venga, seguimos avanzando Diréis, ya vas al combate Por favor Me ofende la duda Venimos Lo tenemos ahí atrapado al tío Venga Primero le vas a dar unos cuantos toques ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuidado que tiene flecha Un chupalo que lleva Vale Lo tenemos ahí metido Lo tenemos ahí metido Lo tenemos ahí metido Vamos Vamos Muerto, perfecto Matamos al primero Nos equipamos con todas sus cosas Tenemos esto Y una espada Más el escudo Bien Ahora podemos ir a la siguiente isla Se está encantando las cosas Está aprovechando los encantamientos Que yo no he hecho Pero básicamente Yo porque no quiero perder el tiempo Me gusta ir directamente A saco Vamos 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 Está muerto este tío Ahí lo llevas Ahí lo llevas Ahí lo llevas Ahí lo llevas Tenemos salto Saltamos Flechas Para acá Un locho Con lo que lleva Espérate Comemos Y atentos que está súper encantado el tío De conocerme Bueno, de encantado de conocerme no va a estar Porque lo voy a matar Atrás Flecha Perfecto Perfecto Atrás Bien 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 Flipa lo que lleva Flipa lo que lleva el tío Flipa lo que lleva Vamos Si señor Nos hacemos con sus cosas Muy buen combate Comemos La verdad que lo ha hecho genial Equipándose con él Mira, mira, mira Agudeza Bueno, no está mal No es que sea gran cosa Pero la verdad que el tío Está a full equip HD 1080 Vamos a por el siguiente Que lo demos justo enfrente Y construimos Muy deprisita No sin antes Matar ese tío En 3, 2, 1 Muerto Vale Y seguimos avanzando Venga Tenemos que avanzar Muy deprisa Hacia la siguiente Quiero partidas Dinámicas No quiero estar aquí perdiendo el tiempo Y quiero que la gente diga Dios mío chaval Ese hombre No es normal Sabes que me vean y digan No estamos viendo un hombre Estamos viendo A un semidios Dejadme que yo me lo flipe A mi modo Sabes Que así me motivo Vale, entonces Tenemos Armas buenas Mira que el tío Mmm Mmm Sabes lo que voy a hacer Ay no tengo flechas Pues mira Te acabas de librar De una buena macho Vale, pues venga deprisita Seguimos avanzando Hacia la siguiente isla Uff Seguimos con la diagonal No me fío demasiado Mmm Este hombre está demasiado sospechosamente quieto Y eso me mosquea Uff Vale, estamos aquí Pero que intentar Me viene genial este bastón De este hombre Perfecto Pero que intentar No, no, no No tengo muy claro exactamente Ahí yo creo que se ha puesto nervioso Y ha sacado lo que no quería Que sería pues el bastón En vez de sacar Lo que viene siendo la espada Vaya por dios Y ahora yo soy tonto Que quería comer ¿Sabes? Si he sacado todo esto Vale, a ver Quitamos esto Ahí enfrente estoy viendo un combate En medio Justito en medio No me gusta nada este mapa La zona en el medio Porque habitualmente Es digna de que te caigas O que te tiren Así que construimos Antes de que me vean Por favor Lo antes posible Como venga alguien por detrás Me va a enchufar pero bien Vale Uff Estamos en el medio Bien, bien, bien Ahí enfrente tenemos A un jugador enemigo Que no sé exactamente Como habrá construido Vamos a intentar ir por detrás Y darle toda la vuelta Vale Vamos a hacerlo Se puede, se puede, se puede, se puede Vale, estamos aquí Bien, bien Zona segura Ahí enfrente tenemos a otro Vale, cuidadito Me tiran flechas Escudo Sin problema Vale Tenemos el escudo Este tío Posiblemente pille Y cuidado porque tenemos Otro detrás Que no me muero un pelo Que sería que el de allí ¿De acuerdo? Entonces, ahora mismo tenemos A todos los jugadores Cerca de nuestra zona ¿Disparas? No, vale No Vale No Bueno No Vale ¿Eh? ¿No? ¡Amigo mío! ¡Ahí sí, eh! ¡Ay! ¡Ay pilluelo! ¡Ay pilluelo! ¡Taratatito! ¡Tito! ¡Tito! ¡Te veo el pelo! ¡Ay pilluelo! ¿Qué te pasa? Las flechas no me hacen nada, Ana, no Vale Seguimos avanzando Este tío sabe que va a pillar No sabe cómo exactamente Está, está viéndolo al venir ¿Vas dando una flecha, por cierto? Venga, te voy a enseñar cómo se tiran flechas Y ya reconstruimos, deprisa Uno Y dos Escudo Bien Esquiva esto ¡Vamos! 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 ¡No, no! ¡Dime, dime! ¿Más flechas? ¿Quieres más flechas? Enderpearl se tira Vale No ha sido suficientemente veloz Se queda sin Enderpearls Y la cogemos nosotros Vale, crack Ahí estamos ¿Lo has intentado? ¿Lo has hecho bien? No lo has conseguido Vale Y esto lo quitamos por la decota de Maya Bien Y tenemos uno allí enfrente Pero teníamos otro Por aquí a la derecha Vale ¿Dónde estaba el otro que queda? Oye macho No es normal que queden tres Allí veo a uno Al fondo del todo Y allí a la izquierda Veo al otro Que está tirando flechas Bien Los tenemos localizados ¡Uh! ¡Genial! Venga, pues vamos a por esta gente Ya no me preocupo demasiado Porque a no ser que una flecha me de súper tonta Que puede pasar, eh No digo yo que no Vale Es complicado que me enchufe Mira, 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 mira Se mete por ahí ¡Ah! Volvemos 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 Este hombre quiere ir a esa isla directamente Imagino Sí, y lo está haciendo bien Vale Pues vamos a ir para allá nosotros también Quiero meterme al combate Lo que pasa es que la puedo que yo pillar Absurdamente Y los quiero tener en todo momento localizados a ambos Vale, aquí está este hombre Venga, vamos a empezar No quites ese bloque Para empezar Y aquel allí ¡Muerto! ¡Qué suerte, tío! Vale, está en el centro ¡Deprisa! Venimos por aquí ¡Deprisita, deprisita! Está en el centro, está en el centro, está en el centro ¡Vale! ¡Uh! ¡Tenemos su senderpelle! ¡Bien! ¡Bien! ¡Oh, un moreno! Y tenía ahí un pantalón De Iron Pero no me interesa Tenía flechas este hombre Tenía flechas Un momentito Que al menos las flechas Sí que las quiero Diréis, ¿te ha quitado el pantalón? Lo sé, lo sé Olvidaos Ahora mismo me interesan flechas Exacto Vale, y aquí el tío Mmm... Es que va a estar jugando Vale, vamos a intentar ir a por él Vamos Me tira flechas, perfecto ¡Oh, señor! Siempre está el típico Vamos a ver, Parguelita O la típica en este caso Creo que es una chica Vale, creo que tengo Buen tiro ahí Bien Una de dos Si va a seguir así, va a morir Vale Vale, tengo Enderpearl Tengo un tiro al Enderpearl Ahí justo enfrente Vamos, vamos Cuidadito que me tira Cogemos buena posición Perfecto Perfecto, perfecto ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Wow! ¡Madre mía! ¡Otra cacho partida! ULTIMA PARTIDA DEL DÍA DE HOY Y DIRECTAMENTE LO VAMOS A APETAR MADRE MÍ, HASTA LOS DIOSES NO SABEN QUE NOS LANZAN AIRON, OSTRAS PEDRÍN QUE BIEN CUIDADITO CON LA SIGNORA ESTA, VALE, ARCO Y FLECHAS, PERFECTO, NO ESTÁ NADA MAL BAJAMOS, POR SI ENCONTRAMOS ALGO DE INTERÉS, NADA POR AQUÍ, UAY, MÁS FLECHAS, BIEN SE ME HAN CAIDO UNAS CUANTAS, PERO BUENO, IGUALMENTE CREO QUE ES SUFICIENTE PARA IR DIRECTAMENTE HACIA LA SIGUIENTE ISLA, COGEMOS ALGO DE MADERA, CUIDADO CON LA BRUJA QUE ME LA VA A LIAR, LO ESTOY VIENDO, EH LA BRUJA VA A SUPONER MI MUERTE, COMO ME DESCUIDE UN POQUITO, VALE, PILLAMOS ESTO, BIEN TENEMOS SUFICIENTE MADERA PARA CONSTRUIR, CREO QUE SI Y VAMOS A POR ESTE HOMBRE LO ANTES POSIBLE, SALTAMOS POR AQUÍ, BIEN, VENGA PODEMOS IR, PERFECTO, ATRÁS, NO, CACA, CACA VALE, 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 BIEN, 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 BIEN VAMOS AÍ AL FONDO POR MUERTO, VAMOS A POR LA SIGUIENTE ISLA Y DEPRISA, AVANZAMOS, AVANZAMOS DETRÁS NO TENEMOS A NADIE Y SUBIMOS, FUH, ESTE HOMBRE HA COGIDO TODAS SUS COSAS IMAGINO, SI, NO HA DEJADO NADA, TENEMOS QUE IA POR EL SIGUIENTE, CUIDADO FIJADO LA FLECHA, MUERTO, VAMOS Y AHORA TENEMOS QUE IR A POR EL DE ATRÁS QUE ESTÁ AVANZANDO POCO A POCO, VALE, TENEMOS QUE IBA POR ESE HOMBRE LO ANTES POSIBLE, QUITAMOS ESTO, VENGA, 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 AHÍ ESTAMOS, UH, VALE, UN MOMENTO QUE ME PONGO, ME PONGO ASE NERVIOSO, VALE, TENEMOS ESTO, AHORA SI, Y ESE TÍO QUE CREO QUE QUIERÍA AL CENTRO, NO, 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 BIEN, BIEN ESTA ENVENENADO, VALE, 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 UF, Y QUIETECITO, DIOS, CHAVAL, COMO LE ENCHUFO UNA FLECHA, LE MATÓ, VALE, ACABA DE BAJAR, ACABA DE BAJAR, ES EL MOMENTO, TIENE ESPADA Y LAMANTE, ES EL MOMENTO DE IR A POR EL, 1, 2, 3, UH, VALE, DE PRISA, TENGO MUY POCO TIEMPO PARA MATAR ESTE HOMBRE, VAMOS, UH, MADRE MÍA, 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 SÍ SEÑOR, SÍ SEÑOR, PODEIS LEVANTAROS DE LA SILA Y DECIR, OSTRA ASTIO, OSTRA ASTIO, ESTE HOMBRE NO ES NORMAL, TOMA CARIÑO, TOMA MI AMOR, TOMA COMPASIÓN, CON ESMERO, VEGETA, DESDE EL CORAZÓN, TE MATA, VALE, AHÍ AL FONDO, VALE, PERFECTO, Y SE CAE, ESTA ES LA PARTE INFERIOR, VALE, TENEMOS QUE AVANZAR, LO ANTES POSIBLE, NECESITO BLOQUES, TENEMOS 6, UH, VALE, CUIDADITO, LAS BRUJAS, DE MOMENTO, LAS TENEMOS CONTROLADAS, NO ME TIRE FLECHAS PORQUE TE MATO YO, SI TU ME TIRA FLECHAS, YO TE LAS TIRO Y TE DOY, ES LA DIFERENCIA, SIGUES COMPAÑERO, TE FALTA UNA FLECHA O DOS, VALE, HA VUELTA A CAERSE PARA ADENTRO, Y TENEMOS QUE AVANZAR, HACIA LA SIGUIENTE IDA, CUIDADO QUE ESE HOMBRE ME PUEDE TIRAR, SI ME DESCUIDO EH, VALE, DEPRISITA, TODAVÍA NO LE HA MATADO, NO TENGO EL SALTO AÚN, VALE, PILLAMOS ALGÚN BLOQUECITO POR AQUÍ, PERFECTO, 6 MÁS, GENIAL, NI HECHO POSTA, VALE, DEPRISA, SALTAMOS, BIEN, 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 NOS EQUIPAMOS CON LAS COSAS DE ESTA CHICA, GENIAL, AHÍ LO LLEVAS, Y AVER, USTED BUEN HOMBRE, QUE LE PASA, UUH, MUY BUEN HOMBRE, QUE LE PASA MUY BUENA ESA, TIO, MUY BUENA, GIGI, CASI MELALDIAS EH, CASI, ESTAS ASOMANDO LA CABEZA, VALE, Y AHORA, TENEMOS QUE IR A POR ESTE HOMBRE, TENEMOS BLOQUES SUFICIENTES, ESTÁN LUCHADO EN EL MEDIO, APROVECHEMOS SITUACIÓN, ATRÁS, VENGA, AHÍ LO LLEVAS, ACABA DE CAER, NOS METEMOS, ESTAMOS AQUI, BIEN, 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 BUENA TIO, MUY BUENA, LO MATAMOS, COGEMOS SUS COSAS, Y TENEMOS QUE IR A LA ZONA CENTRAL, Y TENEMOS QUE IR A LA ZONA CENTRAL, Y TENEMOS QUE IR A LA DONDE ESTÁ EL TIO MÁS EQUIPADO DE LA PARTIDA, EVIDENTEMENTE, HA IDO DIRECTAMENTE ALLI, AUDETA, OSTRAS CUIDADO, ESTA ES MEJOR QUE LA ESPADA, Y AHORA TENDRÍAMOS QUE IR AL CENTRO, COMEMOS MANZANA, TODÍA NO ME COMÍAN NIMO MANZANA DE LAS IMPORTANTES, VALE, 16 BLOQUES, PODEMOS IR A POR EL, SI, AUUNQUE EL OTRO, BUEN, CHAMBAL, EL OTRO FIJO, VALE, VAMOS IR A POR ESTE, EL OTRO ME DA IGUAL, ES EL TIPICO CAMPERO, LUEGO VAMOS A POR EL, SI PODEMOS, PERO ANTEMOS ME INTERESA MATAR AL MÁS FUERTE Y QUE LUEGO EL OTRO, PUES NOS QUEDA AHI EN PLAN, BUENO, PUES AHÍ ESTÁ, VALE, 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 NO SE ACUENTA, QUE LE CHES, PUES NADA, PUES NADA, PUES NADA, ABSURDISIMO, ABSURDISIMO, HAY UN BLOQUE DE DIAMANTE, ME DA IGUAL EL BLOQUE DE DIAMANTE, AHORA MISMO, VALE, ENFRENTE, UNO, DOS, TRES, CUATRO, ES QUE ME FASTIA MATARLO ASI, PERO MIGO, ES QUE ESTAS A TOMAR POR SACO, VALE, NO SE PIPA DE LA MISA A LA MEDIA, NO SE PIPA DE LA MISA A LA MEDIA, NO SE PIPA DE LA MISA A LA MEDIA, NO SE Vale, vamos a intentar, estoy viendo aquí la construcción, vamos a intentar ir a por él, directamente, vale, esto por aquí, por si acaso, que tiene flechas, ese tío seguramente tenga flechas y me pueda tirar al vacío, cuando menos me lo espero, vale, estamos aquí, bien, que haces, 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 tú no sabes que la dinamita yo la destrozo, eh compañero, no lo sabes, no lo sabes, si señor, lo sabe, y se lo hemos contado, Su, 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 suelo, vamos, wow